El distrito aclaró dudas que los bogotanos tenían acerca de las medidas de la nueva realidad que vivirá la ciudad y que están relacionadas con los restaurantes, la venta de licor y el inicio de clases presenciales, entre otros temas. Colegios y universidades Al interior de los colegios y las universidades comenzará un proceso de concertación entre los establecimientos y los padres de familia para definir cómo sería desarrollada la presencialidad. En septiembre será realizado el trabajo preparatorio para que en octubre puedan comenzar las clases en los centros que así lo deseen. ¿Cuántas personas estarán en las calles? Según el distrito, cuatro millones de personas estarán en las calles a diario. Los miércoles y los jueves coincidirán los sectores de manufactura, construcción y el comercio al por menor. Por esta razón, las autoridades recomiendan al sector de los servicios y al sector público que hagan teletrabajo. Su máximo aforo presencial debe ser del 50%. La venta de licor Se mantiene la prohibición de consumo en espacios abiertos o establecimientos de comercio. La venta estará restringida entre las nueve de la noche y las diez de la mañana. Las reuniones o fiestas en los hogares no están prohibidas. Los restaurantes Los restaurantes están funcionando con el servicio a domicilio los siete días de la semana. Para el servicio presencial, que no supere el aforo del 25%, el funcionamiento será de jueves a domingo. El establecimiento debe ser inscrito en la página de reactivación económica del distrito y esperar el visto bueno para comenzar a funcionar. Lo mismo deberán hacer para sumarse a la estrategia de Bogotá a cielo abierto. Los restaurantes no tienen restricción de pico y cédula. Como acompañamiento a un plato, el restaurante podrá vender licor. También está permitido el ingreso de menores de edad. En el caso de las plazoletas de comidas, van a funcionar con las mismas condiciones de los locales gastronómicos. Deben cumplir con los protocolos de bioseguridad y garantizar un distanciamiento mínimo de dos metros entre comensales.